Me abro un vino y vuelvo a los 15 Ya buscaré en terapia la hipótesis de origen En muchos fanzines me definen sin estar Aunque opines no creo que a fines vienes sin estar Dicen que esta noche hice esta crema Pero me han roto el corazón Y solo quiero hacerme un tema Abro el MDMA, dado por volver A coger el micro para hacerlo cruel Noche de San Juan, otra vez el chico rima Estira el licor lima, respira nicotina Los rappers reales critican por las esquinas Pero luego escriben a las marcas que me patrocinan Mira, yo quisiera tener otra vida Pero me ha tocado estar aquí para matar la liga Y si no me veis en ninguna relación Es porque duermo mucho mejor con un libro de Eric Fromm Entiendo tanto enfado y tanto ataque Quieres que esté arriba a tu compi del parque Y a cualquiera en su cuarto le sale un buen free La magia es tan hacerlo delante de 15 mil No quiero ser el mero mero Solo quiero vivir en el eterno retorno Y no sé, no sé qué síndrome prefiero Si el de abstinencia o el de Stockholm Todos te hablan de billetes De las fiestas que se pegan Y la droga que se meten Pero quién te habla de la resaca de después Comiendo pizza fría y escribiéndole a su ex ¿Dónde estáis? Yeah, 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 yeah Este relleno no es capricho, ¿pa' qué voy a complicarla? Suelto barras cada diez para que os dé tiempo a pillarla Si yo soy el VIP, sé que tú eres un subtexto Me llaman el eclipse porque estoy superpuesto Es por esto que entiendo que me critiques Me identifico en tu reflejo como Clara Peters No compito con esos ninis Si su referente paterno es Siri Yo más bien de Alicante City Real freestyle, real graffiti Yo empecé pintando, tú pintándola En San Blas, tarjetos y piezas de RK El mundo solo entiende de entropía Y el pájaro de la libertad solo aquí de entropía Yo creo que esa queda muy guapa, ¿eh? Si, 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 con esto nos quedamos La referencia de Clara Peters no la va a pillar ni Dios Pero bueno, qué más da Si es que no vanos, a to mis vatos Si es que no vanos, a to mis vatos Si es que no vanos, a to los vatos Si es que no vanos, a to los vatos Si es que no vanos, a to los vatos Si es que no vanos, a to los vatos Aprendé a arreglar, el sueño Directamente desde Puerto Rico Alicante, Barcelona, Groenlandia No sé ni dónde estoy 2021, 2022, 2023 El año tampoco importa Lo tenemos dentro Y eso es eterno Quieras o no Quieras o no 3, 2, 1, go